hola qué tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano aquí estoy de nuevo en este vídeo para cada uno de esos amigazos que están ahí firme y están pendientes a cada una de estas clases que están empezando que ya van un poquito más avanzado aquellos que ya tocan y aquellos que van a empezar desde cero así que ánimo porque si se puede con un poco de disciplina y un poco de ensayos a diario les va a resultar mucho 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 y le va a rendir mucho este aprendizaje así que en esta ocasión vamos a traer un tema que se llama oye un merengue muy viejito pero muy 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 bonito muy sabroso está en el tono de la mayor para el saxofón así que vamos a tocar solo las alteraciones fa do y sol sostenido fa do y sol sostenido son las alteraciones que vamos a encontrar por ahí vamos a encontrar también un re sostenido una pequeña alteración una nota de paso que no va a afectar mucho no va a ser muy 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 complicado este no hay problema este tema tiene prácticamente dos mambos obligados dos mambos obligados que el primero y el otro obligado que tiene es pero sin embargo lo voy a enseñar dos partes y está por ahí que lleva acompañando con la trompeta pero en la descripción sólo lo voy a escribir lo que son los dos los dos mambitos obligados que son los más importantes ya pues si se quieren aprender ya el acompañamiento un pedacito que llega cuando él va cantando cuando ya le toca mirar el vídeo y mirar un poco los dedos donde lo pongo ok entonces la mayor ya sabemos que la escala de la mayor es y 3 alteraciones en la madura 3 fado y sol fado y sol ok entonces el tema empieza la trompeta es la primera parte del saxofón sería ok esa sería la trompeta así entonces la primera sería fa fa sol la fa sol la fa la si do es todo luego seguimos con la siguiente nota si do re mi 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 entonces ahí viene el primer solo obligado 1 1 2 2 3 3 6 6 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 9 9 10 10 10 11 10 12 11 12 11 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 17 16 20 17 23 ahí viene el otro obligado ya viene otro obligado que fue el primero que repetimos ok, hasta ahí está entendido entonces viene ok ok la, do, mi, fa la, do, mi, fa fa, sol, la entonces viene otra parada no es parada, es como un corte do, mi, sol, mi, fa la, fa, do, mi ese es todo entonces ya vendría el otro solo el otro obligado do, la, fa, mi, mi, sol, si, sol, la do, la, fa, mi ok ok entonces es un tema que está muy fácil es un tema que las notas no son difíciles porque la tonalidad es una tonalidad flexible para los que están aprendiendo los que van en el camino ya y pues mucho mejor para aquellos que ya que ya tocan entonces espero que lo toquen lo disfruten se lo aprendan miren el vídeo bien se con las notas que están en la descripción pero también miren el vídeo porque en el vídeo van a mirar las notas que estoy pisando y van allá lo seguro entonces espero que lo disfruten se lo aprendan en un próximo tutorial bendiciones para todos